¿Cómo importante para ti ha sido el cambio de trabajar tú solo con lo bueno y lo malo que ello conlleva a tener un equipo en el que poder pelotear ciertas decisiones? Sí, el equipo sigue siendo muy cortito, pero sí, a mí que entrase Juanma en ese momento, pues igual, fue un game changer. Tienes otra persona, además, en mi opinión, muy válida, que a mí me cuesta catalogar a las personas como muy válidas, y él lo es, y entre él y empleados de Juanchos de toda la vida, que han crecido con la empresa y gente... Empezaría desde lo más bajo y gente, joder, hiperválida, hiperválida, y que llegaron aquí con una mano delante y una mano detrás, y hostia, han dado todo con la empresa. ¿Para ti qué habilidades o aptitudes tiene que tener una persona para ser tu compañero de viaje? Ganas. Empresarial. Ganas. O sea, de verdad que son ganas. O sea, luego un poquito de visión. Formación, a lo mejor, ¿no? No te creas. De verdad que ganas y un poco de visión. En Juanchos, bueno, mi socio Juanma tiene muchísima formación, pero también hay gente súper importante en el equipo. Bueno, pero aprenden de vosotros. Aprenden de vosotros totalmente, sí, sí, sí. Sí, vamos, yo estoy hablando de antes de entrar. Oye, por supuesto, después hay que formarse, hay que compartir una visión y un objetivo. Y la visión y el objetivo de Juanchos es hacer las cosas mejor que los demás, y eso no es fácil. Y la visión y el objetivo de Juanchos es hacer las cosas mejor que los demás, y eso no es fácil. Y la visión y el objetivo de Juanchos es hacer las cosas mejor que los demás, y eso no es fácil. Y la visión y el objetivo de Juanchos es hacer las cosas mejor que los demás, y eso no es fácil.